Solamente perdieron en el primer partido, después ganaron en Brasil, ganaron en Uruguay. Aquí en el Tito se les hizo muy complicado a los equipos que vinieron. ¿Se sienten candidatos? La verdad que la pregunta que me hiciste... Dejate de hinchada. Nosotros estamos para competir, para competir, para que nos toque lo que nos toque. Porque eso también fue la realidad. Cuando se sortió este grupo y nos tocó este grupo, dijimos, pa. Y mirá, campeón de Colombia, campeón de Uruguay y un equipo brasileño que compitió hasta los últimos minutos. Y nosotros nos propusimos eso, competir, ser competitivo, ir partido a partido. Perdimos el primer partido, pero sabíamos y confiábamos mucho en el material que teníamos en el club. Así que bueno, es eso. Estamos para pelear en la próxima instancia, con el rival que sea, de la manera que sea. Si lo que nosotros aseguramos es competir, competir y competir.